Tamales, tamales Llegó, llegó, llegaron los deliciosos tamales Hay de chancho, hay de pollo, pruébelos ahora, están mmmm deliciosos Llegaron los tamales, fresquitos, tamales, tamales, tamalitos Escucha Mateo, te quiero un rojo que me pique Hay tamales, un tamales, y no hay atoles, un sede, un suelo De rajas de queso rojo y verdes y las tortas de tamales y tamales Oaxaqueños ¿Que les voy a dar? 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 Me es que me quede muy agua vez así Yo creo que me quede oscuro Para que quede el sabor del café Amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Alexa López Y el día de hoy me encuentro con mi querida familia una vez más Y es que aquí estamos pagando la deuda Así es, porque lo prometido es deuda Y el día que partimos la rosca Pues sabíamos que teníamos que compartir unos tamales en familia Así que ya que fui a Factory Tamal Aproveché para traerles unos aquí a la familia Los pusimos en esta ollita y los calentamos a vapor Así que acá trajimos de todo para compartir en familia No se pierdan también el otro video que tengo de Factory Tamal Para que vayan y conozcan a este mexicano Viene directamente desde Puebla Y hace los tamales a mano Desde cero Es decir, le hace todo el tratamiento al maíz Así que les voy contando aquí a ustedes Que los tamales que se van a comer hoy Son desde cero O sea, son hechos a mano De coger el maíz y empezar a maíz Sí, el maíz igual Lo que pasa es que en Colombia Nosotros a lo que hacemos parecido Digamos que a lo que sería un tamal mexicano Nosotros le llamamos envuelto del mazorca ¿Cierto? Entonces para nosotros en Colombia el tamal es otro Pero si lo compararíamos con este Le llamamos envuelto También es de maíz y tiene otros rellenos En este caso, por ejemplo Acá tenían de salsa verde con pollo De mole con pollo De rajas con queso Incluso también hay vegetarianos Y también de chipotle o tinga Entonces aquí hay de todo Para que probemos Miren la cara de Edgar Ya está diciendo Esto vas a ver a casa Y es que No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Él dice yo nada más estoy aquí por los tamales Yo no sé por qué Yo no lo pongo en la hoja verde ¿Cuál es la hoja verde? La hoja de plátano Para envolverlo Porque siempre los tamales que he visto Los ponen en la hoja de plátano ¿Por qué? Por ejemplo los de Costa Rica Ellos lo hacen con la hoja verde Porque nosotros también lo hacemos con la hoja verde Pero porque nosotros A lo que nosotros le llamamos tamales Es diferente Estos tú los tienes que comparar Es con un envuelto de mazorca Para que tú entiendas Si hay un envuelto de mazorca Cuando tú dices que no son oaxaqueños Tamales oaxaqueños ¿Y la diferencia de maíz? Sí, sí, pero El relleno es diferente Pero ustedes tienen el de la hoja verde también, ¿sí? Sí, bueno, se llaman oaxaqueños ¿Oaxaqueños? Oh, entonces tenemos que probar los tamales Oh, yo no sabía Entonces sí hay con hojas verdes Allá en México Así que Bueno, aquí tenemos también el cafecito Para disfrutarnos el cafecito con los tamales Sí, 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 pues se lo regan, ¿eh? Así que esta vez mi mamá no lo va a regar Como en el otro video Con el del chocolate Ella ahí se inspiró mostrando Bueno, nunca sabe Vamos a empezar Y a compartir Se dijo Y también quiero mostrarles el nuevo look Ah, sí, ya les estaba mostrando El nuevo look Y es de Isabela Y roja Isabela Ponte de pie, ponte de pie Bueno, yo se lo corté Mi mamá es estilista Ella es la que se encarga de hacernos todo este tema de la belleza En los cortes de cabello de toda la familia Tinturas Uñas Uñas Y todo Lo que se les ofrezca Con mucho gusto estaré aquí para atender Ah, si vieron publicidad no pagada Bueno, vinimos para hablar del tamale Bueno Del tamale Entonces hagámosle Hagámosle Empiecen a sacar Y vayan viendo lo que quieren Eh, probar Por acá Vamos a abrir Apis Los tamales Bien calenticos Eh, no sé quién quiera de cada Porque hay de muchos Eh, ¿sabores? Sí, de muchos rellenos Y este los hice yo Con mis propias manos Es decir, fui A la fábrica de tamales Y los produje Los traje O quieres tú ponerlos en el plato Que tú los conoces Bueno Porque están ahí como Cada uno tiene su Ok, Marta Espérame un segundo A mí me gustan los verdes Ok Siéntate acá Deja el niño ahí, mi amor Es que tú sí con ese niño Dios, mi niño Bueno Empecemos con las órdenes ¿Quién quiere? A ver Tapa el jugo Ok, a mi madre ¿De qué quieres tú? Salsa verde Ok, le va a servir El niño también Mi Verde 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 Sí Green sauce Green 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 Ok, uno de salsa verde El niño también quiere Mateo también quiere Salsa verde Mateo ¿O da el de tuyo? 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 Sí Sí, mira Veo Ok Estos son los verdes Este es salsa verde con pollo Edgarde, ¿qué quieres tú? De tinga si hay De tinga Estos tenían un tinga Sí, sí Pero allá en la fábrica No, 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 acá Yo no sé si hayan traído Yo traje Yo traje También no me dijeron de tinga Pero le dijeron tinga ¿Y qué es tinga? ¿Y qué es tinga? Como carnita deshebrada ¿Cuál está? Bueno, probó Con tomate ¿Con carne deshebrada? ¿Eso es tinga? Este es Bueno, pollo Pues el pollo también Voy a te hacer Oh, entonces Este es Este es de tinga Lo voy a hacer Ahorita te doy Los de mole Están muy ricos Están bien Santi, ¿tú de qué quieres? Todo el caso de comer A gustar de mí ¿Pero cuál quiere? Es tinga, mira Es tinga Vamos a la cama ¿Y pero por qué Esa se llama tinga Es para que no explica ¿Qué es tinga? Porque tinga Es como un guiso En un guiso Ese pollo Tiene un guiso Es un guiso Que se le llama tinga Pero porque tiene Un ingrediente Que se llama tinga No Porque ese tipo De pollo Sazonado así Ellos le llaman tinga No Sí Yo por favor Muardo así Ok, Isabela ¿De qué quieres, mami? Quiero verte Este es verde A mí me encantaron Es de rajas Con queso O más Delicioso Este green Este puntico No hay más De que le dé a Isabela Verde Son los que menos pican, ¿no? Acá tengo uno Con salsa verde Para Isa Y Santi Yo creo que a ti Te va a gustar Lo que yo crea Que te va a gustar Vas a ti Demosle uno De salsa verde con pollo O de mole con pollo Cualquier Muy buena elección Mole con pollo Escucha, Mateo ¿Qué? ¿Qué quiere uno rojo Que le pique? Muy bien Este niño Nos va a salir Bien, bien, bien Bueno Para el picante No, ya, ya, ya Ya, ya, ya ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, no I got red ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué le ganas? Sí, 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 sí Agua Sí No podía faltar que regaran algo Eso ya se sabe Agua Sí Yo tengo sentimientos encontrados Quiero de todos No sé ni cuál Agua red Está delicioso ¿Qué otro te sirvo? Me encanta ¿A gusta rojo? Creo que sí, quiero uno de queso con... ¿De queso? ¿A gusta rojo? Sí, ¿cómo que de queso? Tiene queso con raja ¿A gusta rojo? No, esos son los colombianos Los que solo tienen queso son los colombianos Es exactamente el mismo envuelto, pero con queso Mira, mira, este es el que tiene queso, mamá Este viene con las rajas, que son los peppers, el picante Y tiene el queso Y también hay lo que parezca como al chocolate Y tiene como una hojita y cebollita, este es rico Este fue mi favorito Pero no se ve rojito, o sea, como las rajas Tiene, tiene tomate aquí, mira 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 Tu cafecito Mío Por ahí está la lechecita ¿Quieres con azúcar? ¿Puede ser azúcar? No No Es bueno Hola, toma aquí Mira amor, tu café Se me huele a amor mío Sí, tengo un jugo ¿Toma mi amor tu café? Claro mi amor Toma un poquito de café ¿Qué tal me quedaron los tamales? Mamá ¿Están buenos? Santi No, en realidad no los hice yo Yo me estoy dando el crédito de algo que no hice Santi, ¿café? Cuando ves a México No tomo el de la fe Hay muchas comidas también ¿También pueden ir a México? Y pedir un picante ¿No? Si Dios lo permite el otro año no vamos a ir a México Y acá nosotros discutiendo de qué nos parecen los tamales Definitivamente estamos todos de acuerdo en que tienen muchísimo pollo en relación con otros Miren por ejemplo este Que es de mole con pollo Y miren la cantidad de pollo que tiene ¿No? 80% pollo 80% pollo Sí, a mí también me pareció muy rico Delicioso Tiene muchísimo pollo Está bien rica esta salsa Me encanta Es que la salsa a veces me gusta mucho porque no está tan rica ¿Tú qué opinas? Pues a mí, ¿verdad carnal? Salieron buenos Salieron buenos Ya teníamos miedo A mí la verdad carnal Y aquí ya estamos en la etapa final Ya comimos rico Ya estamos así súper llenitos Aquí solamente nos quedaron las hojitas Así que de verdad estuvo muy rico Muy bonito Muy chévere Poder también compartir los tamalitos en familia Que de eso se trata Y lo que más nos gustó Bueno, fue la cantidad de pollo ¿Sí o no? Bueno, eso fue lo que todos coincidimos En que tenía una gran cantidad de pollo ¿Cuál fue tu favorito? Yo lo pruebo verde Entonces yo creo que es verde Lo que pasa es que me gusta mucho el verde Porque la salsa como roja no me gusta A mí también me gusta más la salsa verde Como la... eso que le ponen chocolate ¿El mole? No A mí me gusta el mole El mole lo probé una vez en un restaurante en Nueva York No sé si no lo sabían hacer No sé pero no me gustó el mole Y nunca más lo he probado Yo pienso que pudo haber sido el restaurante Entonces ya descubrí la salsa verde Y me encanta Debo decir que están súper súper riquísimos Ya llevo tres Ya voy con el tercero De eso se trata Amigos, espero que ustedes hayan disfrutado de este video Ya saben que si nos quieren apoyar Es muy fácil Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Eso ha sido todo por esta oportunidad Nos vemos en un próximo video Chaito Digan chau 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 Chau